No hemos estado sumando puntos importantes en estos partidos que hemos tenido, pero igual, seguimos con la consigna de que el día domingo tenemos que salir a buscar los tres puntos y hacer un buen partido y no descuidarnos tampoco. Me imagino que en el transcurso de estos dos días el profe va a ver el tema universitario en donde podamos hacerle daño y bueno, de seguro que esa parte dentro del campo mañana lo estaremos trabajando para ya el día sábado definir algunas pequeñas cosas y bueno, ya está preparado para el domingo. Creo que deberíamos manejar muy bien el tema del resultado, de seguir confiando en las condiciones de cada uno, de que todos estemos comprometidos dentro del campo, los que jueguen y los que les toquen estar y no volver a cometer estos errores porque al final no van a salir perjudicando si la idea de la consigna es estar peleando siempre arriba. Es un partido especial con la U, siempre he demostrado mi hinchaje hacia la U, pero me debo y trabajo a San Martín, así que tengo que seguir haciendo las cosas bien. Es importante estos partidos para mí, donde uno demuestra fuera del tema futbolístico, el tema de mostrarse, pero bueno, vivo mi presente, mi presente es a San Martín y la idea mía y a todo el grupo es buscar los tres puntos y esperemos que se den esas cosas.